despacho presidencial muy buenos días a todos y todas el presidente Colón de Radio TGW Labo de Guatemala transmitiendo el despacho presidencial. El día de hoy hemos invitado al señor ministro de la defensa nacional, al señor ministro de gobernación, al señor viceministro de gobernación y por supuesto la compañía de Ronaldo Robles. Esta semana ha sido una semana de un reto muy fuerte para el país, la sociedad guatemalteca en respuesta a la barbarie y salvaje asesinato de 27 campesinos en la finca Los Cocos en el municipio de La Libertad del Petén. La reacción del gobierno fue inmediata, firme y contundente. Las fuerzas de seguridad han tomado total control del Petén. Se tiene una abundante cantidad de incautaciones y de información y particularmente la captura de por lo menos 23 criminales que han sido capturados gracias a la efectividad del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Yo quiero aprovechar este miércoles con la sociedad guatemalteca para decirles que estos criminales están siendo perseguidos, seguirán siendo perseguidos y no vamos a descansar hasta que sean totalmente neutralizados. El día de ayer cometieron otro crimen totalmente bárbaro al asesinar al auxiliar fiscal Alain Stolowski y Dauge, con quien realmente la población no debemos más que solidarizarnos con la familia, con el Ministerio Público, con sus compañeros y que esta confrontación con estos delincuentes sea de toda la sociedad, seamos todos. Yo quiero agradecer profundamente a la población que ha estado colaborando, denunciando las casas donde estamos allanando, cada día aumentan más las denuncias al 15, 18 y al 110 y eso es una buena señal. Estamos con una fuerte agresión de estos, del crimen organizado, pero también somos una sociedad que ha pasado muchísimos problemas y penas en nuestra historia y este es un momento de unidad, es un momento de que toda la sociedad enfrentemos a esta gente y la logremos neutralizar. Yo quiero valorar y reconocer estas denuncias seguras que hemos tenido en los últimos días y tenemos que seguir porque andan como ratones corriendo por todo el país y se les va a capturar. También en el departamento del Meten ayer se capturó a una persona, a una persona, a él del estuano moral en Madrid, que las evidencias que se tienen, los indicios que se tienen, los indican como un casi seguro participante en la matanza de los campesinos. Eso se irá del trámite de investigación, etcétera, pero sí era una persona altamente buscada y lamentamos a dos policías heridos en estos operativos, pero gracias a Dios se está capturando gente, se está incautando armamentos, se está incautando munición, uniformes, vehículos, son como 25 vehículos incautados y yo le agradecería a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que le hagamos frente a esta agresión tan severa que están dando estos miembros del crimen organizado. También ayer en el Consejo Nacional de Seguridad se hacía un análisis y obviamente es todavía análisis, no son conclusiones, pero realmente estas son reacciones, por lo menos 10 personas, cabeza del narcotráfico en Guatemala han sido capturados o han sido asesinados entre ellos y ese descabezamiento del crimen organizado está generando esfuerzos de reacomodo de las mafias criminales y se ha perdido liderazgo, eso provoca descontrol y eso provoca desesperación. Así que tenemos que seguir todos unidos y aquí yo quisiera también pasar a un área de nación, un mensaje de nación que desde enero, bueno desde siempre, pero particularmente desde enero hemos estado insistiendo. La seguridad y justicia, salud y educación no son temas más que de nación. Yo hago un respetuoso pero firme llamado a los diputados que están entorpeciendo la agenda legislativa porque pueden llegar a provocar un verdadero caos al Estado de Guatemala, no es sólo al Ejecutivo, también al sistema de justicia, al organismo judicial, al Ministerio Público, particularmente al Ministerio de Gobernación y Defensa, el Ejecutivo luchando contra estos criminales con el apoyo de la población y algunos diputados oponiéndose, interrumpiendo la agenda legislativa. Siete decretos han salido del Congreso en cinco meses, si uno divide el costo del Congreso por cada decreto creo que da estupor y da la verdadera, yo llamo a la reflexión a los diputados que están entorpeciendo la agenda legislativa para que en el más corto plazo se logre regularizar el trabajo de diputados y se logre sacar la ampliación presupuestaria y los préstamos que están pendientes. Yo le informo a la población de Guatemala que los préstamos que están pendientes fueron conocidos por el pleno en el mes de noviembre, son parte del financiamiento del presupuesto y eso no es ninguna novedad para los señores diputados. Así que yo le pido a los que están entorpeciendo el trabajo del Congreso a una reflexión y con eso no se ganan votos, con las interpelaciones no ha habido un solo resultado positivo para el pueblo de Guatemala, es solo interrupción del trabajo de los ministros, es solo en ganas de protagonismo público, no ha habido un solo resultado de todas las interpelaciones, solo el ministro de gobernación lleva 125 cintas al Congreso de la República cuando el señor ministro debería estar dirigiendo como lo hace y lo hace bien, dirigiendo todo este combate a la delincuencia y al crimen organizado. Así que yo hago un redoblo en el llamado respetuoso al Congreso de la República para que normalice la ejecución de su agenda legislativa y legisle en favor de la población de Guatemala. Yo he invitado a los señores ministros y viceministros de seguridad para poder discutir ese estado y nuevamente esta gente quiere sembrar terror, todos estuvimos en Petén la semana pasada y realmente no solo son los actos criminales sino que son los actos de terrorismo, estar amenazando a determinado lugar, que van a tirar una granada, etcétera, no lo hacen, gracias a Dios, pero es también una guerra psicológica contra esto. El ataque al fiscal Alan Stolinski fue un ataque cobarde, salvaje, obviamente inhumano y creo que esto en la sociedad lejos de aterrorizarse nos debemos fortalecer para seguir combatiendo a estos criminales. La población lo que tiene que hacer es simplemente denunciar cualquier movimiento de gente armada, de caravanas, de carros lujosos, o un arma larga. Recuerdo que no hay permiso para portar arma larga a nadie en este momento. Todas las licencias han sido congeladas, por lo tanto cualquier persona que esté portando un arma larga en público está infringiendo la ley. Señor ministro de gobernación, los operativos del día de ayer en Huenenango, fueron ocho capturados. Ocho presentes. ¿Qué clase de capturas fueron estas? La información al principio, presidente, era una información de inteligencia, como lo comentábamos desde que ocurrieron los incidentes en Petén, no sólo se está trabajando en el departamento, sino se está analizando la estructura de los Zetas en la expresión nacional y donde tienen presencia. Esto nos llevó a Huenenango a hacer una serie de diligencias, de inteligencia que determinaron la presencia de estas personas en varias viviendas. Hasta el momento nosotros hemos considerado que por lo menos hay dos personas capturadas, dos mexicanos a quienes las inteligencias han dado información preliminar, se les considera uno, unas de las cabezas principales de liderar la estructura de los Zetas en Guatemala y a quienes se les considera, por supuesto, tener el principal vínculo con la organización en México. Estas dos personas fueron llevadas ayer a Fraijanes II. Lógicamente ahorita el intercambio de información se está haciendo con México, presidente, y lo que nosotros hemos establecido es que ellos estaban empezando a sentarse en Huenenango para empezar una serie de acciones delictivas y la historia que hemos recogido a través de las evidencias encontradas desde el primer allanamiento, desde que ocurrió el secuestro y asesinato de tres personas de la familia Bardales en Petén, luego la masacre, luego el enfrentamiento con ellos en Petén, es que estas evidencias demuestran que estas personas se han trasladado a, se trasladaron a Huenenango y que estarían pernoctando en esa área para fortalecer una de sus bases de operaciones. Lo ocurrido ayer no es una captura más, es una captura de por lo menos seis mexicanos, dos guatemaltecos, estos mexicanos estarían asentándose y generando una nueva base de operaciones de los Z. Nosotros creemos que en efecto hemos dado un golpe a una de las ratoneras de estas estructuras. Señor Ministro de la Defensa, en Petén tenemos una operación permanente, mejor dicho temporal, pero en estos momentos permanente y hoy tenemos actividades allá también, entiendo. ¿Cómo está la fuerza allá en Petén? Señor Presidente, yo considero que tenemos un número de efectivos por debajo de los que quisiéramos tener para tener control territorial en las fronteras. Sin embargo, con el trabajo que se ha hecho, los resultados y las respuestas son evidentes que fueron de inmediato con la información del personal que ha dado esta información. Prácticamente yo considero que el Petén está en calma, es el lugar más seguro para poder visitar el día de hoy. Sigue fluyendo información y esperamos dar más golpes con los allanamientos que tiene. Pero es de analizar de que para poder alivianar esta presión que está en la parte norte, como un estado de sitio, ellos han utilizado parte de las estructuras que tienen colocando mantas en Poptún, en la pista, en Salamán, que pusieron dos mantas más, en Chela y en Guahuetenango. Y es donde gracias a la comunicación que existe entre las instituciones, pues también se capturaron a tres personas de ellas. Yo considero que ellos lo que están tratando es de distraer la atención para poder aliviar. Señor presidente, sí es preocupante para Defensa ver este desafío que le están haciendo al gobierno, especialmente a lo que es el Ministerio Público, la lamentable muerte del señor fiscal y los campesinos en México. Y nos estamos quedando sin presupuesto, señor presidente, que esto afecta. Yo pediría una forma de pensar desde el punto de vista nación. Defensa se ve seriamente afectada ya que no tiene dinero para inversión. Nosotros hemos tenido que utilizar los recursos de la policía, los recursos del NAS que nos han apoyado y algunas otras instituciones para poder operar. Esto en la cartera, yo soy el responsable de la política y de los recursos, señor presidente, y yo preveo a futuro al nuevo gobierno que va a haber una completa incapacidad para poder reaccionar. Tenemos un invierno que va a estar fuerte, es necesario que hay algunos helicópteros, hay algunos préstamos blandos financieros de Canadá que no podemos tener acceso porque no tenemos espacio presupuestario. Usted ya dio las directrices para liberar el punto tres tres, pero la ley de presupuesto en el Congreso está atando al ejército específicamente que compete a un préstamo de catorce millones para reparar los helicópteros que que no tenemos y que serían vitales. Seis helicópteros son una buena cantidad para el departamento de Petén, pero en la diversidad que tenemos no lo estamos haciendo. La ley de solo para el Petén. La ley de turismo es una fuente de financiamiento que beneficia a medio ambiente, a salud, a educación, a comunicación, infraestructura y vivienda y y eso va a ser que vengan más turistas. También está parado, señor presidente. Esto es de estado para poder tener recursos y tenemos un proyecto que ustedes siguiendo sus directrices desde hace más de dos años y medio, lo que se refiere a tener control, coordinación, comunicación y mando con las inteligencias que lo estamos haciendo, pero en una forma que se deben de actualizar los software de información y algunas plataformas. Estas son estrategias de nación en desarrollo y en beneficio de todos los guatemaltecos en el cual nos estarían beneficiando en este semestre. Es en el próximo. Y de no hacerlo, yo veo de que prácticamente se van a consolidar estos grupos que impunemente se mueven en todos lados y es necesario articular la información de la población para dar con eso. Actualmente la información humana ha sido buena y ha sido certera, señor presidente. Sí, hay una serie de incoherencias públicas en el sistema político del país. Se desgarran las vestiduras hablando de seguridad, pero no quieren apoyar los presupuestos de seguridad. Aquí habemos varios que desde el año 2008, específicamente en el mes de agosto, se hizo una presentación a todos los sectores del país sobre la situación excepcional de violencia que había y sobre la necesidad de hacer una acción excepcional. Y esa acción excepcional era fortalecer el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Organismo Judicial. Eso fue en agosto de 2008. Y todos los intentos por mejorar los ingresos del Estado han quedado ahí. Yo agradezco un montón de sugerencias, publicaciones sobre seguridad. Lo interesante es que hay una por ahí que me pide que ponga Estado de Cinto y todo el país. No tienen ni la menor idea, ni la menor idea. Son unos ignorantes que con el tamaño de las fuerzas de seguridad es totalmente imposible. Se ha hecho lo que se ha podido con lo que se tiene. Y realmente yo calculaba ayer, todavía no está el cálculo final, pero yo calculaba ayer que solo la operación del PTEN está significando más o menos entre un millón y medio y dos millones de quetzales diarios. Veinticinco fiscales dedicados al PTEN, que significa por lo menos unos dos mil casos abandonados en la ciudad porque están enmontañados y están apoyando la seguridad ciudadana, la justicia ciudadana. Entonces creo que es bien importante un llamado a particularmente a los sectores políticos a ser coherentes. No se puede hablar de estar apoyando los programas sociales y oponiéndose a sus presupuestos. No se puede hablar de seguridad y se está ahorcando los presupuestos de seguridad. La verdad es que este retraso en el techo prestario y la autorización de préstamos va a provocar un caos en el país y no es solo el ejecutivo. Ahí se va a ir al plato toda la institución del Estado, incluyendo a los políticos que la están provocando. Porque el pueblo tiene que enterarse quiénes son los que tienen el progreso del país y quiénes solo busca sus intereses particulares. Y creo que eso debe ser muy claro. Yo quiero que el pueblo de Guatemala lo escuche bien. Esto no es nuevo. A nuestro gobierno se le ha obstaculizado un adecuado financiamiento. Recordarán que no hubo nuevo presupuesto para el 2010. Los financiamientos los autorizan en septiembre, octubre. El año pasado, hasta en diciembre, casi el 20 de diciembre, se autorizaron los bonos. Y de ahí se pide todo. Yo creo que es importante un llamado a la población de Guatemala, al sector político en particular, que la seguridad, la salud, la educación y la justicia no se negocie. Porque son servicios esenciales. Y son servicios que se deben prestar y se le deben dar prioridad no solo ejecutiva, sino que financiera. El general mencionaba lo de la tecnología. Nosotros planteamos en noviembre al sector político la posibilidad de incrementar 4.000 soldados para este año. De hecho, aumentamos 400, algo así, entre noviembre y enero. No sé, 1200. En el periodo, pero sí. Necesitamos fortalecer áreas importantes como San Marcos, áreas importantes como Quetzaltenango, áreas importantes como Sacapa.